Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan que le preguntaran ¿Tú eres? Él confesó sin reservas ¿Yo no soy el Mesías? Le preguntaron ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él les dijo No lo soy ¿Eres tú el profeta? Respondió No Y le dijeron ¿Quién eres entonces? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó Yo soy la voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Entre los enviados había fariseos y le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió Yo bautizo con agua En medio de ustedes hay uno que no conocen El que viene detrás de mí Que existía antes que yo Y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán Donde estaba Juan bautizando Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos, que hermosa esta lectura Estamos en este segundo día de nuestro nuevo año 2024 Una vez de nuevo les digo Feliz año nuevo Y el Señor nos respondió La Navidad Él mismo se hizo carne Y ahora está en medio de nosotros Pero queridos amigos En este caminar de nuestra vida Tenemos que seguir haciendo un camino de identificación La identificación significa ir conociendo Los valores, los principios Ir creciendo De acuerdo a lo que la palabra del Señor Nos va ofreciendo Y en la medida en que nosotros eso entendemos Queridos amigos Ciertamente que vamos a hacer un camino que vale la pena Lleva Entonces vamos a ir hacia ese GPS Donde el Señor nos está esperando Y desde donde nos está llamando Mi hijo Este es el camino Por aquí tenés que transitar Atención que los otros caminos también Que son falsos Te pueden engañar La ilusión de hacer un camino totalmente Equivocado y erróneo Aopear entonces Coabei O uco A o y coase Verá Vienen y le preguntan Le envían encima desde Jerusalén Y le dicen Tapejota Pe por anduta Se ma Papea Y le preguntan a Juan el Bautista Que tiene características esenciales y fundamentales De una conversión De lo que tenía que ser el Mesías El enviado El ungido Que nos llamará a todos Como dice el profeta Isaías Allanen el camino del Señor Esa voz que grita en el desierto Pero que no sea una voz Que se vuelva entonces Solamente el eco en el desierto Porque no le respondemos a Dios Con una vida que valga la pena ¿Me entendemos? Entonces queridos amigos Que esta voz Que prorrumpe en el desierto Sea para nosotros un llamado de atención Para que podamos identificar Habíamos dicho anteriormente Que todo consiste en esa identificación El gaudete La alegría Que nosotros hemos celebrado Porque el Señor se acercaba Era justamente El identificar al Mesías Evidentemente que eso nos da la alegría De vivir como cristianos Porque sabemos Queridos hermanos Que sin el Señor No podemos hacer nada Hay tantos que fueron Caminando a tientas Buscando su propia vida Pero como dice La palabra de Dios El que quiere salvar su vida Por su propia cuenta Con sus proyectos personales Evidentemente que la perderá Así es que Así es que San Juan nos va transmitiendo Yo no soy el Mesías Pero ahí viene detrás de mí Alguien que ni yo soy digno De desatarle la correa de las sandalias Y así vamos a poder hacer un camino Verdaderamente de santidad Vamos a pedir esta gracia Que podamos todos Reconocer al Mesías Y si todos reconocemos al Mesías Ciertamente que tendremos Una vida mucho más digna Vamos a dignificar nuestra sociedad Nuestros hermanos Que están viviendo justamente Alejados en la indiferencia Y sobre todo vamos A poner a Cristo En el centro De nuestro caminar De nuestra existencia Que así sea Que así sea